Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Vamos a ir a Warchibuil una vez más. Picha, ¿cómo que no? Yo creo que está Kod, ¿eh? Pero bueno, que nos quedamos con Raidin, que es como una versión... Iba a decir mejorada, pero mentira. Bueno, a ver si tiene un pez en el red. Vale, bien. Bueno. Vamos a matarlo. Y F6 al 5, muy bien, Julio. Sigue jodiéndote vídeos. Luego, ¿qué? ¿Por qué coño troleas? Pues para abajo, joderte los vídeos. Muerte de desigualdad, hay que hacer la aposta. Hombre, si estás a melee, no veo por qué no te lo cobrirías. Mierda, mierda, mierda. Me blinquea, me blinquea, me blinquea y me cago en todo. Justo se le ha ido el 2, ¿eh? Tengo muy mala suerte, tío. Muy mala suerte, muy mala suerte for sure. Bueno, esa kit le puede dar esperanza, a lo mejor no se rinde. ¿Quién sabe? La siguiente no te entra una Nur. ¿Qué va, tío? Desde que perdí contra el muerto ese con la Nur, ya no juego más. Lo baneo, además. Porque menudo coñaz. Oye, ¿y una tabletilla con ese bicharraco o qué? ¿Cómo entra? ¿Entra bien o no, Marquitos? ¿Tabletilla en el cuarto? ¿Cómo lo ves? Seguro voy a esperar a que se le vaya. ¿Tuyo que sí? Esperamos, yo le he visto blinquear y tenía el plátano de estar ahí encima, ¿eh? Vaya timing, tú. Buenísimo. Me va, quedo para pillarme esto al 1, tío, y no me lo pillo. Increíble, Julio, bicho. Ahora castigado te vas a tener que comer esto al 3. Este matchup lo puede ganar este pavo de alguna manera. Yo creo que es bastante incanable. Me como un torretazo extra, tío. Estoy gafado. Estoy gafadísimo, tío. En fin. Free blue. Free blue, ¿eh? Estabas dentro. Sí, sí, siempre estoy dentro, brother. Siempre estoy dentro. Estoy ya en Algeciras, pero bueno, siempre estoy dentro. Estoy haciéndome el red, pero bueno, todavía estaba en el fénix, así que bom, torretazo de fénix. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. No me blinquees, por favor. Oh, no. Me he movido medio mal, tío. Menos mal que el pavo no ha dado el básico justo ahí. Pero me he movido medio mal, tío. Ha sido muy mal passing. Y, por cierto, lo de las arañas, ¿qué coño es, tío? Ups. Lo de las arañas, ¿qué coño es? ¿Por qué cojones las arañas me están quitando más que la propia araña, tío? No entiendo. De verdad que no lo estoy entendiendo, ¿eh? Hostia, la que me he zumbado yo es a la... Yo, Juanso, muchas gracias por los dos meses, bro. Muchas gracias por este ir uno, tío. Es imposible, es imposible, loco. Me cago en Hacienda que me reclaman mil pavos. Y encima se murió ayer mi tío que bien va la vida para los racistas. Ja, 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 ja. Hermano. Pero no digas así, tío, que me hace gracia. Muchas gracias pavos, tío. Muchas gracias por los dos meses, bro. Me puedes dar esos mil pavos a mí que trabajo para Hacienda, ¿eh? Si quieres. Oye, qué asco. Le va a dar F6. Qué asco el Rai y un full cool aún. No me blinquees, no me blinquees, no me blinquees. No hace falta, de verdad. Vamos a limpiar aquí, tranquilitos. Ay, joder, me he equivocado. Quería tirar el 2 y luego el 3, tío. Seré subnormal. Ups. Ups, ups, ups. Bueno. Un momentillo para pensar. Hay partidos, sí. Partidazo. Bueno, vamos a pillar ya full divine. Y vamos a pillar el... El poli, de hecho. Que me gusta el poli. Qué grande salvando el vídeo. Lo peor es que no le he hecho a bota, tío. Ok, se echa a mir. El 3 de Rai me encanta, tío. Es como una puta mierda y una de las mejores habilidades del juego a la vez. Cuando el meta de los magos me encantaba, tío. Oh, no. You're mine now. Oye. Y mi último hit de la ulti. ¿Qué pasa, tío? En fin. ¿Es más una mierda? No creo, eh. O sea, sí que es molesto el hecho de que te lo corten todo el rato y tal, pero... Picha, es daño instantáneo con un stun que en verdad no es un stun, es una cosa rara. A mí me gusta mucho, la verdad. Lo siento mucho, saludito. Voy a parar de trolear ya, ¿vale? Es que tampoco lo estoy haciendo a posta, pero... Oye, este tiene mucha vida, ¿no? Hostia, no quito nada. A ver, quedando el vídeo disimuladamente. Que no, yo, que de verdad soy así de malo, ¿eh? De verdad soy así de malo, brother. No lo estoy haciendo a posta, ¿eh? Simplemente me estoy confiando de más y tal, pero... ¿Oh, no? ¿Qué hago? Es que no me puedo hacer el fire, tío. Necesito el poli para esos folks. Uy, ¿y ese bling? ¿Dónde iba? ¡Ay! ¡Hostias! Vale, bien, bien, bien. ¿F6? ¿No? Vale. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Te matas 100%. Pero yo soy muy bueno, saludito. No has contado con eso. No has contado con eso, ¿no? O sí has contado con eso. ¿Has contado con eso? ¿Horrifo? ¡Uuuh! ¿No has contado con eso? Vale. Entonces, ¿ves? Bueno, vamos a pillar ya full poli. Y vamos a pillar el tifón ahora porque... Nos quita un culo, tío. ¡Fuck you, Debbie! ¡Era broma, era broma, era broma, era broma! Espérate que te he echado otra vez, campeón. ¿No se ha girado? Vale. No ha colado, no ha colado, no ha colado, no ha colado. No le quito nada, tío. ¡Oh, no! ¿Llego? ¿Pero qué coño? Bueno, claramente no. Crítico. Y yo, ¿pero de dónde salió este tío, por favor? ¡Hasta close, hasta close, hasta close! ¿Te acuerdas que le subieron en el rango? Hostia, es verdad, tío. Es verdad, es verdad, es verdad. Que ha alteado en el Phoenix y un poco más y llega a Dusk 2, tío. Es la locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina